Además, la policía capitalina busca a una banda que presumía sus atracos en Facebook, imagínese. Tras la detención de Yammer M.Y., identificaron a este grupo delictivo formado por al menos 8 personas entre 18 y 25 años. Según las autoridades, estos ladrones robaban hasta 30 celulares al día, en su mayoría iPhones. Solo a Yammer M.Y., perteneciente a la etnia Mazagua, le encontraron 29 teléfonos celulares, carteras, credenciales y, claro, dinero en efectivo.